que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal hoy les traigo mi mejor build para el nigromante es la build que estoy utilizando actualmente es la build híbrida que les comenté en mi vídeo pasado ya por fin la logré perfeccionar hasta el nivel que voy voy a estar tratando de llevarlo incluso más lejos pero les puedo decir algo es de las mejores build yo creo que está en el top 3 de las mejores build en nigromante hace muchísimo pero muchísimo dps y es constante este dps tiene mucha supervivencia es decir el nigromante se convierte en un tanque y además de eso tiene mucho estilo porque sigo usando mis esbirros si hay algo que caracteriza un nigromante es que pueda utilizar o levantar los muertos y que los puede utilizar como esbirro así que acá lo seguimos utilizando no para hacer precisamente el daño principal como en mi vida anterior acá me van a ayudar a hacer daño pero de otra manera ya les voy a explicar por qué está la vida llamo o me gustó llamarle la build invocador de sangre o el nigromante invocador de sangre o lo pueden llamar ni en el nigromante invocador vampírico como ustedes quieran llamar incluso por allí había alguien que trató de hacer esta build y que montaron un vídeo quería saber si tienen la misma idea que yo para hacerla funcional y no 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 fue un desastre lo que vi creo que fue un tema de traducciones por allí que no ayudaron a entender a la persona cómo funcionaría la build o el objeto que se necesita para hacerla funcional así que tiene la idea pero las elecciones de talento aspecto y todo lo más está muy muy mal aquí les voy a dar el detalle específico cómo la pueden hacer funcionar para que puedan hacer dungeons o calabozos de 10 niveles o más por encima de ustedes voy a explicarles cómo funciona esta build quiero explicar muy bien cómo funciona para que entiendan de cómo va para que ahora sí todas las personas que lo vean sepan cómo se va a usar y si quieren mejorar la sepa dónde pueden mejorarla se basa en que consigamos primero este objeto único si no tenemos primero este objeto único pues no nos pasemos a hacer esta build todavía podemos estar acumulando las piezas lo que yo hacía era utilizaba mi build de invocador todos mis minios hacia todo y ya cuando conseguí las piezas y sobre todo este amuleto fue que empecé a hacer el cambio hice el cambio con todas las piezas de una vez tenemos el pendiente del pala muerte el pendiente del pala muerte tiene un aspecto específico y es que cuando yo utilizo torrente sanguíneo con mi micromanter todos mis esbirros van a lanzar una réplica o una mini nova de ese mismo torrente sanguíneo ese daño de ese torrente sanguíneo viene dado por el daño que me diga el aspecto pero aquí hay algo muy importante que no explica esta descripción de ese aspecto y es que lo que es la probabilidad crítica del negro mante el daño crítico del negro mante y el daño abrumador también va a afectar a esas mini novas es decir que si yo con mi negro mante ya tengo muchísimo chance crítico daño crítico y muchísimo daño abrumador esas mini novas o esas mini réplica que van a ser cada uno de mis esbirros también van a tener esos daños aumentados y si nos posicionamos bien y esta es la clave de esta build posicionamiento si estoy cerca de mis birros y en este caso yo tengo 11 esqueletos más mini gromante cuando yo lanzo un torrente sanguíneo todos van a lanzar y esos 11 les pueden pegar al mismo objetivo en este caso puede ser un boss y les aseguro que van a estar deleteando o borrando bosses y enemigos rápidamente o con mucha facilidad y si no lo tumban a la primera no se preocupen que ustedes van a estar generando bastante resistencia o fortificación también van a estar absorbiendo vida del enemigo así que les digo que van a ser bastante pero bastante tanques entonces aquí está la clave las habilidades que tenemos y voy a explicar las energías de estas habilidades va a ser la siguiente la principal es torrente sanguíneo esta sí o sí tiene que estar a nivel máximo si es posible consiganse una fijo en los guantes para que aumenten la cantidad o el nivel de torrente sanguíneo tenemos niebla sangrienta si se fijan no hay ninguna habilidad básica para estar generando esencia pero ya les voy a explicar cómo vamos a generar esencia porque seguro van a preocupar a cómo lanzo torrente sanguíneo si no hay esencia entonces ya les digo cómo lo vamos a hacer tenemos niebla sangrienta este nuestro botón de pánico nos controlan o vemos que estamos a punto de caer lo utilizamos nos volvemos inmune podemos usar una poción y volvemos a reanudar la batalla tormenta ósea la habilidad máxima por excelencia para esta build nos da reducción de daño para nosotros nos da aumento de golpe crítico y es clave tener bastante golpe crítico acá en esta build tenemos arcillos cadavéricos una habilidad muy buena la usan casi todas mis build posiblemente en una variación que vaya a ser más adelante de invocador frenético no la vaya a estar utilizando pero por ahorita sí pone lento los agrupa en un solo lugar les da stun y con el aspecto nos da chance crítico y más daño crítico así que es genial además de eso va a ayudar a generar orbes de sangre pero eso lo vemos ahorita en el árbol de habilidades decrepitar creo que esta es una maldición que no puede faltar cuando estamos hablando de esbirros y de muchos que van a estar pegando si tenemos decrepitar con la pasiva o el talento para que cada vez que ellos peguen tengan un 15 por ciento de chance de reducir mis recuperaciones en un segundo pues no puede faltar esto es para que estemos lanzando constantemente arcillos cadavéricos estemos lanzando constantemente la tormenta ósea también podamos estar lanzando constantemente la niebla sangrienta si queremos estar vivos mucho tiempo entonces yo les digo que esta es una habilidad que no puede faltar y resurrección de esqueleto pues necesitamos de alguna manera estar levantando nuestros esqueletos para que cuando ya estén al máximo entonces empecemos a levantar el sacerdote que les va a dar un buffito de daño a ellos y también los va a estar curando ahora cómo es la rotación de cómo vamos a ir lo primerito va a ser llegamos al grupo al que le vamos a pegar lanzando maldiciones luego vamos a lanzar el zarcillo cadavérico si es que hay algún tipo de cadáver disponible y si no hay cadáver disponible los vamos a generar nosotros niebla sangrienta tiene como generar cadáveres con uno de sus talentos luego que se genera vamos a lanzar zarcillos cadavéricos los dejamos a todos en un estado de stun también van a recibir más daño crítico de nosotros y allí comenzamos a lanzar torrentes sanguíneos y ya vemos que es un pool muy pero muy difícil que tiene 23 élites o es un boss pues de una vez empezamos con tormenta ósea para aumentar también nuestra probabilidad crítica y reducir el daño que vamos a recibir porque seguro vamos a recibir bastante daño allí resurrección de esqueletos y vemos que los esqueletos están cayendo los revivimos nuevamente aunque rara vez caen pero vamos a tener tantos cadáveres en el campo de batalla que pues lo podemos estar levantando y además de eso cuando consumimos cadáveres pues hay una pasiva que nos da más daño a nosotros en el libro de muertos los cegadores con la segunda pasiva no faltan es vital tener muchos cadáveres disponible para que está bien funcione así que estos tienen 15 por ciento de chance cada vez que pegan para generar un cadáver en los magos tenemos los fríos con la primera pasiva esta es una de las maneras como vamos a estar generando esencia les dije que no hay habilidad básica aquí aquí dependemos de otras cosas para generar esencia así que el mago de hielo cada vez que pega me da dos de esencia y como tengo hasta cinco magos máximo cada vez que los cinco magos pegan son 10 y 10 de esencia de 10 de esencia hay una posibilidad de que si no quieren utilizar los magos de frío sino que quieren incluso meter mucho más allá su daño puedan sacrificar los van a sacrificar los de hueso para comenten el daño abrumador un 40 por ciento este 40 por ciento es multiplicativo y eso es decir muchísimo daño arrollador pero yo les recomendaría que no la verdad y una de las cosas que tiene torrente sanguíneo es que para que él haga daño abrumador o arrollador hay dos condiciones uno está la pasiva o la última pasiva de sangre que es cuando estamos más de 15 segundos por encima del 80 por ciento de la vida es decir saludables vamos a hacer una siguiente habilidad de sangre y esta va a ser arrolladora y la otra manera es que torrente sanguíneo cada vez que lo lancemos estando saludables vamos a recibir una acumulación de sangre sobrecogedora luego de cinco acumulaciones es decir de castear cinco veces torrente sanguíneo el sexto es el que va a ser arrollador qué pasa si no tengo suficiente generación de esencia no lo voy a poder estar lanzando una y otra y otra y otra vez rápidamente y no voy a poder estar generando ese daño abrumador constantemente sino que voy a tener que estar esperando a que se regenere poco a poco la esencia entonces para mí lo mejor son los magos de frío estos van a tener un aumento por allí de velocidad para que lo podamos utilizar y que genere más rápida esencia y hay otra manera de regenerar esencia que lo vamos a ver en el árbol de talentos por último está el golem este si no va a funcionar para estabil lo sacrificamos queremos ese 30 por ciento de daño multiplicativo de daño crítico y aquí vamos a tener bastante daño crítico porque la otra cosa es la siguiente si cada seis golpes es que voy a estar haciendo daño arrollador durante esos cinco golpes normales necesito que por lo menos esos golpes sean críticos con bastante daño crítico así que esa es la razón vámonos a lo que es el equipo todos los aspectos que van a ver aquí en apenas los voy a nombrar si quieren ver cómo se llama cada uno de ellos se pueden dirigir a la descripción de este vídeo y va a estar un link con toda la bill habilidades aspectos gemas libro de muertos tabla de paragón completas a nivel 100 así que si tienen incluso otra duda adicional se pueden pasar por mi directo allí lo podemos discutir ok para el casco está el aspecto que cada vez que consuma un cadáver tengo una probabilidad de generar un ober de sangre otra clave de estabil es generar cadáveres y a su vez generar orbes de sangre cuando generamos orbes de sangre vamos a agarrar un bufito por allí de daño para nosotros y además de eso vamos a estar curando los esbirros entonces esta una manera de mantenerlos a ellos vivos e incluso nosotros también nos vamos a estar curando con los orbes de sangre en el pecho tengo magos esqueléticos sometados para un total de 5 en los guantes tengo el aspecto de zarcillos cadavéricos para que cada vez que yo los uso me den más probabilidad crítica por 6 segundos y aquellos que sean afectados por esos arcillos reciben más daño crítico de nigromante para los pantalones tenemos el aspecto que si tenemos 7 o más esbirros se reduce el daño que ellos reciben en la bota tenemos para los esqueletos 2 adicionales para un máximo de 6 acá en el arma y les comento esta bill se utiliza mejor que un arma de una mano ya les digo el por qué tengo el primer talento ofensivo directamente para el torrente sanguíneo para que cuando yo lo lance salga una segunda nova una segunda mini nova del torrente sanguíneo que hace un daño reducido pero suma ese daño el pendiente como ya les comenté es el pendiente del pala morte este es el pendiente que sí o sí se necesita si no está bien no se puede hacer en los anillos tengo el otro segundo aspecto ofensivo que es que cada vez que yo me sane más del 100% de mi vida y lo vamos a estar haciendo mucho con el torrente sanguíneo se va a acumular una bonificación de daño esta bonificación de daño podría llegar hasta 60% y cuando yo vuelva a hacer un daño abrumador ese bonificación daño se va a sumar a ese daño abrumador en el otro anillo tengo para aumentar la velocidad de ataque de mis esbirros necesitamos que ataque bastante rápido si queremos que generen esencia y que los cegadores generen cadáveres rápido tenemos que darle algo de velocidad de ataque a los esbirros así que cada vez que los esbirros pegan recibe una bonificación de velocidad de ataque se puede sumar tres veces hasta un máximo por último tengo un escudo aquí puede ser un escudo puede ser un foco yo decidí por el escudo porque me ayuda incluso a ser más defensivo y la verdad este escudo me salió con atributos casi perfectos vida máxima probabilidad de golpe crítico al máximo daño reducido de los enemigos cercanos incluso más daño cuando agarro un orbe de sangre acá tenemos yo creo que uno de los mejores aspectos defensivos para nigromante y es que cada vez que yo hago daño se aumenta mi armadura en un porcentaje hasta llegar a un máximo punto clave aquí que tienen que saber los golpes normales que hacen los esbirros nuestros no ayudan a estaquear esta armadura solamente el daño que hace el nigromante es decir cuando yo ataque con mi torrente sanguíneo allí es cuando se va a empezar a acumular esta acumulación de armadura y además de eso las mini novas que van a ser los minios esas si van a ayudar a acumularlo pero no los ataques básicos tienen que saber eso ahora porque estoy utilizando arma de una mano pues yo necesito consumir cadáveres a alta velocidad así que las armas de una mano tienen bastante velocidad de ataque y además de eso pues la segunda arma me puede dar probabilidad de golpe crítico y eso me ayuda a estar más cerca del 100% de la probabilidad de crítico para asegurarlos ok vámonos ahora al árbol de talentos acá el árbol de talento es un poquito especial porque nada más vamos a agarrar dos puntos de habilidades básicas solamente para que me permita irme de una vez a las habilidades principales vamos a ir full con torrente sanguíneo y luego torrente sanguíneo potenciado y luego paranormal aquí es donde vamos a poder tener esa posibilidad de hacer el daño abrumador además de eso torrente sanguíneo nos va a estar ayudando a curarnos un 2.5 por ciento de nuestra vida máxima y si atacamos más de cuatro enemigos es un 2.5 por ciento más de este lado también un punto en energía no viva necesitamos poder agarrar esta pasiva por completo por eso es un punto acá nada más para aumentar el daño de la habilidad principal en este caso torrente sanguíneo en un 15 por ciento pero va a consumir un 9 por ciento más de recursos en este caso de esencia niebla sangrienta nada más necesita ser nivel 1 luego potenciada y luego horrenda porque necesitamos que nos ayude a generar cadáveres esta es la forma como vamos a poder empezar peleas si nuestros esbirros no lograron generar cadáveres rápidamente pues entramos con una niebla sangrienta y ya con eso podemos arrancar a hacer todo lo demás arcio cadavéricos luego las maldiciones luego a full torrente sanguíneo para pegarle a todo mundo tres niveles a dominio de guerreros esqueléticos vamos a aumentar la vida y el daño de nuestros guerreros necesitamos que sobrevivan y además es un poquito de daño adicional para ellos también suma para nuestro daño total la pasiva de cosechas agradable está la segunda manera como vamos a regenerar la esencia están los magos de hielos ayudando a generar la esencia y luego cada vez que consumimos cadáveres nos genera 6 de esencia y como vamos a estar utilizando todo el tiempo resurrección de esqueletos rápidamente pues aquí es la forma como vamos a estar regenerando esencia rápidamente por supuesto si tenemos esa tenemos impulsado por la muerte cada vez que consumimos un cadáver agarramos un buff de daño para nosotros eso le da un buff de daño al torrente sanguíneo tres puntos abrazo de la muerte todo nuestro daño va a ser cercano por lo tanto vamos a recibir menos daño para nosotros y vamos a hacer más daño al enemigo entramos con la maldición de decrepitar luego decrepitar potenciada y decrepitar abominable para que podamos tener esa posibilidad de reducir nuestros cooldowns acá tenemos los magos esqueléticos los magos esqueléticos también lamentamos la vida lamentamos un poquito el daño si por alguna casualidad decidieran no usar los magos esqueléticos sino que quieren irse directo por mucho más daño y ustedes dicen bueno yo voy a saber manejar mi esencia voy a lanzar mis torrentes sanguíneos poco a poco y voy a recuperarlo solamente consumiendo cadáveres pues pueden quitar esta de acá y pueden agarrar tres puntos en amplificar daño para que todos los enemigos que estén afectados por las maldiciones reciban más daño nuestro aquí es donde viene lo interesante zarcillos cadavéricos un punto nuevamente luego potenciados y luego infestados como les dije generar orbes de sangre es muy importante así que esta es la otra forma de generar orbes de sangre tenemos un 30 por ciento de probabilidad cuando le pegamos a los enemigos que dejen un orbe de sangre en el camino todas las pasivas que podamos agarrar de la parte de sangre van pero no todas a nivel máximo reparación grotesca nada más a nivel 1 queremos pasarnos directamente a sangre funcionada lo más alto posible éstas e incluso se aumenta más por el pendiente que les dije ese pendiente trae un afijo que aumenta muchísimo más esta pasiva de acá luego de drenar vitalidad para que podamos empezar a hacer fortificación fortificación es muy importante en todo hábil de sangre marea de sangre para que el daño volumador también se multiplique y por lo menos dos puntos de transfusión porque cada vez que agarremos un orbe de sangre también vamos a curar un 30 por ciento de ese valor a nuestros esbirros esta es la otra forma de mantenerlos vivos y allí nada más de acá nos vamos de una vez a las máximas habilidades ultimates tormenta ósea con sus dos pasivas dos puntos al líder inspirador para aumentar un poquito más esa velocidad de ataque de los esbirros y esto no puede faltar defensa de la muerte los golpes que reciben los esbirros no pueden exceder el 30 por ciento de su vida máxima por lo menos aseguramos que nuestros esqueletos por lo menos tengan que recibir cuatro golpes muy fuertes antes de que puedan caer y lo último sería vigor de razma que aumenta nuestra vida máxima y luego que permanecemos saludables durante 15 segundos pues nuestra siguiente habilidad va a abrumar o arrollar entonces esta es la segunda manera de hacer daño abrumador o arrollador y muy clave acá también es bueno que tengamos muchísima vida en esta vida ahorita les voy a mostrar mis estadísticas que ya la vieron cuando vieron los aspectos tengo ocho mil de ataques seis mil de armadura toda la armadura que puedan y ocho mil de vida y les de seguir aumentando esta vida vamos ahora con lo que son los paragones acá voy a mostrar nada más hasta donde estoy en nivel 77 pero en el link que les dije que va a estar en la descripción este vídeo van a poder ver toda la tabla completa hasta el final vamos a irnos como siempre por la parte de daño para el nigromante el tema de resistencia a todos los elementos no hace falta nigromante está basado en inteligencia así que eso ya me da suficiente resistencia a los elementos además la base principal para reducir nuestro daño es la armadura en realidad vamos por inteligencia agarramos más daño para nosotros vida máxima aquí vamos a usar el glifo de chupa sangre aumenta nuestros nodos mágicos el atributo que ellos dan y los orbes de sangre nos fortifican un 7% de la vida máxima porque aquí es clave tener esto de primero hay que explicar cómo funciona fortificación y creo que nadie lo hace para que sepan porque no van a recibir los bonus de una vez cada vez que agarramos un orbe de sangre nos da 7% de vida máxima no vida base sino máxima es decir que estos orbes de sangre me van a ayudar a generar fortificación muy rápido se los generó rápidamente entonces por eso le digo que es muy importante además de eso toda fijo que diga aumento de daño cuando está fortificado o reducción de daño cuando están fortificado sólo van a funcionar cuando su medidor de fortificación esté igual o mayor que su vida actual y si todo el tiempo vamos a estar saludables porque esto es lo que nos va a ayudar a tener esa vida estar por encima del 80% de nuestra vida necesitamos con nuestro medidor de fortificación suba por encima de ese 80% es más que llegue hasta el máximo de nuestra vida rápidamente para que podamos disfrutar de esos afijos para que podamos tener ese daño adicional y podamos tener esa reducción de daño adicional así que es tienen que tener eso en cuenta hay gente que piensa que porque ya agarró un poquitico de fortificación ya tiene el daño adicional y la defensa adicional pues no señores no funciona así por eso les digo las guías que vi por allí de otra gente que quiso hacer eso están muy mal bien por ellos que lo hicieron pero la idea de cómo funciona en sí no está la mecánica allí entonces agarramos esa parte nodos mágicos por aquí de defensa y más daño la primera tabla que vamos a ir va a ser baño de sangre queremos aumentar nuestro daño abrumador en un 50% multiplicativo así que muy importante esto aquí y el segundo glifo que vamos a agarrar de este lado va a ser territorial como ya le dije todo nuestro daño va a ser daño de objetivos cercanos y además de eso vamos a recibir menos daño agarramos por aquí dos de estos nodos venimos agarramos más nodos por acá más inteligencia más voluntad más destreza tercera tabla aquí vamos a irnos por la sangre genera sangre cada vez que agarramos un golpe de sangre vamos a aumentar nuestro año un 5 por ciento hasta un 15 por ciento máximo el tercer glifo va a ser dominar y dominar si se fijan es el primer glifo que tengo más alto lo tengo ya incluso level 15 porque yo necesito que este glifo de una vez abarque toda esta área si no no vamos a poder conseguir esos 25 de voluntad que me pide y aquí va a ser que cuando abrumó un enemigo todo el daño que recibe de mí de mis esbirros aumenta un 12% y mientras más voluntad le meta a todo este rango de acá más daño abrumador voy a tener tengo ahorita un total de 243 por ciento de año abrumador y la última tabla va a ser el aroma de la muerte que es cuando tengo dos cadáveres cerca reduzco mi daño y si no tengo cadáveres aumento el daño así que por allí eso es bien y el glifo que vamos a usar en ese lado va a ser imperturbable para que cada vez que yo meta voluntad dentro de su rango voy a aumentar el daño que hago mientras estoy fortificado y recuerden lo que ya les dije de fortificación creo que ya eso es todo creo que no se me escapó nada más por allí les dije rotación habilidades aspectos y todo lo demás cualquier otra duda se acerca a mi directo así que con esto me despido y lo veo en un próximo vídeo